Mujeres de Fuego La presentación del libro que trata de la pasión, el coraje y la resistencia latinoamericana a través de algunos pasajes de la vida de mujeres ejemplares que reconstruyeron la humanidad, el profesor Raúl Tabanera con prosa pausada y llena de sentidos, recuerdos y aprecios hacia Estela y todas las mujeres que ella entrevista en la obra aludida, tensó la cuerda de las emociones de todos los presentes, militantes políticos y sociales que acompañaron a la ilustre visitante. En la obra, destaca Tabanera, Caloni dialoga con la intelectual colombiana Gloria Gaitán, la luchadora comunista argentina Fanny Edelman, la líder comunista chilena Gladys Marín, la ex primera dama francesa Daniel Bitterrand, la escritora brasilera Nélida Piñón, la guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, la combatiente salvadoreña Nidia Díaz, la madre uruguaya Sara Méndez y la poetisa argentina Olga Orozco. Y completa esas miradas con tres grandes historias de amor, arte y militancia, la de Manuela Sanz, la de Frida Kahlo y la de Rosario Castellanos, mujeres que dejaron llamas a su paso. En el final de esta presentación, Estela Caloni con su dulzura y expresiva voz, propia de aquellas que se comprometen con la vida y la comunidad en que vive, contestó afablemente las preguntas de quienes presentaron inquietudes, como así también a los periodistas de diversos medios presentes en el año.